¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Benvinguts sigueu els participants d'aquesta tutecvina sesona de la Setmana Esperantista Internacional de la Cultura i el Turisme. També donem la benvinguda al senyor Sergi Bruna, escabeno pre-cultura de la Urbodomo de Tosa de Mar, que molt amablement va acceptar participar en aquest acte d'apertura de la nostra trobada. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! entre los hombres, para que se comuniquen directamente y atañen la fraternidad. Es una gran satisfacción recibir en nuestra población a los participantes de este congreso y a todas las personas que nos acompañan, familiares y amigos, ya que siempre es un placer compartir y intercambiar experiencias que sin duda alguna representarán un enriquecimiento sociocultural entre los distintos países. De un idioma, el Esperanto, que pueda hacer posible la comunicación entre todos los pueblos de la tierra y permitir llegar a todas las culturas. Deseamos que además de compartir este evento, disfrutarán de una estancia maravillosa en nuestra población que la recibirá con la más calurosa bienvenida por parte de nuestras gentes, de nuestros paisajes y nuestro patrimonio artístico y cultural. Muchas gracias. Estimados amigos, quienes caben a agricultura del algodomo de Tosa de Mar, y en el nombre del alubestrado, plesúren mi gastarme aceptas y convenigas al mío urbo, uno ya rompí, la parte prenant de la Internación Esperanto Semaino. que vi juro mirim tan netosos en nuestra urbo y lo acepto es bien con la flea barba con venos, pero de nuestros hijos, nuestros paisajes y nuestros patrimonios artísticos y nuestra cultura patrimonio. En nombre de los participantes y de los organizadores de esta reunión, volem donarles el libro Esperanto en Cataluña, que estás esperando en Cataluña, que hay en cao también, y también el libro Don Quixote de la Mancha, Don Quixote de Miguel de Cervantes, que estás en format electrónico. y estos dos están esperando, y este es el hombre que desafió a Babel en español, y una vez más le agradezco a todo el que esté aquí en nuestra inauguración. La Semaino ya que estás malfermita. Gracias. 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 Gracias.